Paulina Fuentes de Acción Social Municipal y su equipo de apoyo visitó varios centros educativos de la parroquia de Facundo Vela con la finalidad de brindar a la niñez un momento de alegría con la campaña denominada Pimpón y de esta forma rendir el homenaje a niños y niñas de este sector importante de la provincia de Bolívar. Ya, a nombre del alcalde de Rancés Torres, él siempre dice, por favor vayan a visitarles a mis niños del torneado y a decirles que les quiero mucho, que estoy pendiente de ustedes siempre y nos ha mandado con la campaña de Pimpón que ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Todos hemos venido de Guaranda desde muy tempranito para desearles que hayan tenido un feliz día del niño y que todo este mes sean ustedes, se sientan muy felices y sientan el cariño de todas las personas que le conocen, ¿ya? Se aprovechó la oportunidad para realizar una jornada de títeres en cada centro educativo. Se procedió a la desparasitación de la niñez. Se socializó de la forma de cuidar la salud bucal. Se entregó un kit de aseo para cada uno de los niños y niñas de cada centro educativo. Además se compartió un refrigerio con la niñez y Acción Social Municipal. Los profesores y la niñez aprovecharon esta ocasión para agradecer por la presencia de Paulina Fuentes y su equipo de trabajo en cada centro educativo. Para nosotros es muy grato saber que contamos con el apoyo incondicional de alguien que se preocupa por los niños. Si bien es cierto, hay épocas especiales, en todo momento el calendario tiene muchísimas fechas importantes, cívicas, religiosas y muy importantes, pero es grato ver que en el momento oportuno, en el momento que los niños celebran su fiesta, están aquí. Y ustedes no ha sido este año la excepción, siempre están con nosotros. Mi nombre es Mariela Chimborazo y yo le agradezco a la señora Paulina porque viene todos los años y al señor alcalde también le mando un abrazo fuerte, gracias. Mi nombre es Diego Giovanni Chicaiza Sobe, yo le agradezco al señor alcalde y a la señora Paulina y a los todos que están aquí y le agradezco que vienen todos los años y gracias. Son muy emotivos estos actos para que los niños vayan educándose y a través del municipio su mensaje sea repartido hacia más personas. Informa Ángel García.